Hola a todos, yo soy Rubiket y hoy vamos a jugar la segunda parte de esa terrible cosa. Oh, aquí estamos. Ah, bueno. Spooky House of Jumpscares. Perdón, no decirle nada. Ok. Y tú me acabas de asustar con los pasos, así como en la que se le olvida que... ...a que se le olvida que se va jugando aquí. Con los pasos. Cuando digo con los pasos, son los pasos, pues. Ay, ya tengo que irnos. Ay, no. Ay, no. Mi cerebro me va a hacer algo. Ok, no me va a hacer nada. Ok. No, Tommy. Hi. Hola. Estuve en... ... 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 No me regrese Eso se parece a los Los pasillos en celda Donde los zombies Esos que te miran y te paralizan Ya me puedo imaginar la maldad que va a salir A la mierda Algo me persigue El moco me persigue otra vez No quiero ni ver No, no me persigue No se si me persigue Y no quiero ver No voy a correr No, no voy a correr No me persigue otra vez ¿Dónde está el shift? ¿Dónde está el shift? Ahí está ¡Ah, mierda! Si me ha perdido el moco Hay mocos, hay mocos, hay mocos, hay mocos Hay mocos, hay mocos, hay mocos ¡Ah, mierda! El cuadro se usa tan bien ¿Dónde está el shift? ¿Dónde está el shift? ¡Ah! 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 ¡Perdón! 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 ¡Perdón ustedes! No, no... No el moco ¡Perdón! 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 ¿Qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es todo esto? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Perdón! ¡Clever girl! ¡Ja ja ja! No quiero leer No quiero leer No quiero... ¡Ay una tarjeta! ¡Una tarjeta! ¡Una tarjeta! ¡Una tarjeta! ¡Una tarjeta! ¿Va a agarrar la tarjeta y no leer? ¡No! ¡Lei! Subject 5 se te creó mayor y más los sócios y más los sócios y más los sócios y más los sócios y también... Los sócios que quede así y éste Bueno... Tiene el Subject 5 Y va a ser un dinosaurio Y los dinosaurios son geniales No sé No sé dónde estoy No quiero ir Ahora repito puertas Ay no No, no Carta en el suelo, no 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 Coño, me perdí ya, vale Vale, era la Ya no sé dónde vine Eso no está bien A ver, viene de ahí Ok, ok No sé No I don't know what will happen now, I thought you did, yeah, I don't know why Then this is all I don't know what's Shhh No Flaking down Ok, my clicker Only clicking Oh, sé clicking Ah Clicking Clicking Mi techo No quiero ver Hello 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 Looking to the fan Hello Ah, ah Hay alguien en la cocina El reflejo de la nevera me asustan Reflejo de la nevera me asustan Ahhhh No sé si no me asustan 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 Yo les estoy tomando, amigo Yo otta Yo puedo con notar No sé si no me asustan Si no me asustan Yo no me asustan No no meeschaba Más ese es boom me va AL DE MIERDA no 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 ¿Por que? no ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué te quedas pensando? O sea, ya no quiero ni voltear a verlo Ya sé cómo es, es verde y feo Lo que más necesito saber Pero, pero ¡Volvieron los stickers! En la pasada no hubo ningún sticker ¡Coño, ahora el interno no me jodan! Perdón Esas puertas van a hacer algo ¡Ay, mierda! Uno entra ¡Ya hay colegios! Que puede ser más aterra... Notas ¡Corre la bichu! ¡Corre perro! ¡Corre la bichu! 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 Bueno, aprovechando que estamos acá Y el bichu se fue Sí, y el bichu se fue ¡Investigamos! No asustó esa puerta Ok, aquí no hay nada, 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 nada Si hay algo Letras en chino Japonés, perdón Chévere, no entiendo Más No hay gente No hay gente Hay gente Ahí hay gente Mira, la de Madoka Magica Esa maldita O maldito, no me acuerdo ¿Pero no? No, otra cosa Bueno, en fin, esa cosa Esa cosa si abuelita Más gente No, tú estás Ok, me voy Olvídelo Algo me persigue Llega al final, llega al final No me interesa, no quiero ver nada Algo suena y no quiero saber Qué es, y no quiero ver Y no me interesa No, ya lo vi Coño Es fea, es fea, es fea, es fea, es fea Es horrible Es blanca, es blanca Y fea Y tiene la música más tierna que he visto Lo cual la hace más fea aún O sea, se los juro Es una geisha o algo así No suena No me da miedo O sea, no sé si la vieron Estaba detrás del La van a ver Coño, es su madre Vete acá Vete Coño, me atoré Me atoré Me atoré Me atoré Me atoré Me atoré No quiero ni ver No quiero ni ver O sea, se los juro Que quiero cerrar mis ojos Y morir Bueno, morir no Yo me amo Pero Se acerca la música Y me dice Come here Yo no estoy en cuentos de fantasmas O sea No son las personas Vivas Mierda, mierda, mierda ¿Dónde sale Sprint? No, no quiero ni volverla a ver O sea ¿Eso me basa? ¿Es más fea que el bicho verde? Me atoré 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 Bueno, vamos a volver Tengo mis ojos spooky Blablabla Continuo 150 Y va a las 190 Creo yo En las 180 Pero, pero Es acá hacia el final Malditos Pasillos grandes ¡Ah! Bueno, ahí la pueden ver La maldita La voy a llamar Sofía Sofía la preñada Que dijo algo sobre No sé Me da miedo Yo la quiero ver más Nunca en mi vida Ya vamos Perdón Cada vez más intenso Intensidad Ir contra las manos No quiero ni que salga Porque capaz sale de una Así como Hey, yo te atraté Y voy por ti de nuevo Algo así Coño Con el puto Picho verde ¿Qué es? ¿Qué ladilla? ¿Qué ladilla? ¿Qué? No tengo sprint No tengo sprint Me atoré Me atoré Me atoré Me atoré ¡Mierda! ¡Mierda! Voy a morir Como una pendeja Me quedé sin sprint Me quedé sin sprint Calma Respira Inhala Exhala Pasa Y sigue Sigue Que esa cosa No puede contigo Es verde ¡Mierda! ¿Es en serio esa? ¿A quién no quiere Que salga de ese nivel? Atoré ¡Mierda! Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me atoré Me atoré Me atoré Me atoré Me dice Hey Come at me Look at me I'm green No, no, no No te No te No te relajes Coño No, chévere Jodámosle Perdón Estoy segura Que la gente Está viendo esto O sea Llevo Cuatro Pichos De estos eternos Con este tipo Y si me equivoco Otra vez Voy a llorar Me equivoco Otra vez O sea El tipo me está diciendo Mira huevona Estás haciendo la misma vaina Una y otra vez Despierta Atoré Atoré Me quedo sin vida Me va a matar Bien Casi salía Otra Cosas de esas Largas Me iba a dar algo Avanza 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 Ah, chévere Pendeja Ok Aquí ya no hay bicho negro Ya vimos los fantasmas No los quiero ver otra vez Es que Dame un segundo Recupero mi vida Antes de que aparezca la ¿Cómo la llame? Sofía la preñada Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos Y aquí estamos Ya apareció otra vez Y si me matan Voy a llorar Vete coño Vete coño Se fue Se fue Se fue Se fue Gracias Dios Ya Ya nadie me va a matar Ya pase esa cosa Ya Pueden llevarme La puerta número 1000 Ya gané No me Mira Y le voy a cantar Que se fue Estrellita ¿Dónde estás? Esa mu... ¡Ah! Tengo miedo de leer Así como Nuestro amigo de las notitas Nuestro amigo de las notitas dice que se va a morir Y que no va a encontrar escape Y que... Pero igual Esta casa fue su escape Y que es un escape romántico A la mierda Solo hay guitarras Chévere 10 puertas You are here Bueno Ok La chisquilla Vamos Dos puertas Dos puertas Dos puertas Dos puertas ¿Qué puede pasar En dos puertas? ¿Qué puede pas... ¿Qué es eso? K2 Claro ¿Por qué no? Minijuego dentro de minijuego Chévere Sure Ah no No es minijuego Yeeey Bueno Esto muestra los... Los fi... Coño Activo Ok Patalitis 13% Claro Porque morí No Yo no morí Artificio 543 Ok La araña Bien Arañas La embarazada ¿Embarazada? 85% 85% No ¿Embarazada? 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 Ok, uno puede modificar la casa Bueno, no, pero No, vete Hay más Ok, hay más y no te los hice Bien Me quiero ir, me quiero ir Me quiero ir, me quiero ir Vete Ah, coño, chévere ¿Esa cosa me mata? No Ay, ay Ese era el El que me mandaba las cartas Oh Bueno Tadito, no hay cartas Hay un cadáver que escribía cartas Laboratorios A ver Poético Si era algo romántico Imagino Y grabamos 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 Bueno, chale Ya Bueno, esto es todo por hoy Perdón por la muerte Y pues continuaremos más adelante Porque Ya llegué a la 200 Y no lo puedo dejar a Un quinto de camino Eso no está bien Esto fue la segunda parte de Ya, olvidé Spooky house Spooky house Of jumpscares Acabo de ver un fantasma en esa En el Shhh Continuaremos más adelante Espero lo hayan disfrutado Denle like si les gustó Si les gustó Verme gritar como una niñita Mariana ¿Ya? Listo Ya a punto de llorar Ya a punto de entrar en pánico Por perder Denle like Lo agradeceré Y sobrepasaré mi sufrimiento Para seguir con ustedes Ahm Si Suscríbanse Denle like Si quieren Y pues Nos estamos viendo Chaos Nosotros